Grupo Cero Televisión El día 15 de febrero A las 19 horas En la Escuela del Arte para el Actor En Madrid, en calle La Palma 18 Vamos a encontrarnos de nuevo Con los extraterrestres Que nos traen ese amor Y ese mensaje Poético Y nos van a dar Algunos consejos Para vivir mejor En el planeta Tierra Pero va a ser el día 15 Con el espectáculo Amor, Locura y Poesía Muy bien Y tú le has puesto Que baile, movimiento A los poemas Esa fue la experiencia Bailaste los poemas Bailan los poemas de Menaza Bailan los poemas de Menaza O los poemas me bailan a mí Porque no sé cómo es Ahora viendo los vídeos Veo que es la poesía La que baila en mi cuerpo Claro Porque es una energía Y una agilidad Unos movimientos Que son poéticos Que no es coreografía No No Es producción así Consciente Escuchas las letras Escuchas ahí Cuando estás bailando Hay como una conexión Me conecto Sí Es como conectar enchufe Y ya no me doy cuenta de nada La verdad La función poética Nada más que la respiración De llevar la respiración De aquí Sí Incluso el propio Cansancio Bueno no sé si Una palabra no es cansancio Pero algo que va a ser Que es tenso Por ejemplo Que no va Un paso que no procede Sí No lo puedes hacer No puedes forzar a hacer eso Porque entonces ya No, no, no Te rompe Entonces Más bien dejarse llevar Y son los pasos Que uno detrás de otro Se van produciendo Es muy bonito La verdad Muy interesante Porque hay una música En la poesía ¿No? Claro Hay música Hay ritmo Hay mensaje Hay voz Hay fuerza Es como que no Claro Hay que estar como conectado Yo veo la capacidad En ese conectarse Como posicionarte bien Claro, claro Dejar de ser voz Y ponerte ahí Y ya Y dejar todo Claro Con el poema Claro Es muy bien Bueno Una linda experiencia Se lo recomiendo La verdad A todo el mundo Leer poesía Por supuesto Anotarse a un taller Para poder escribir poesía Porque es como Esa conexión Con Y la poesía de Menaza Ayer leía Las entrevistas 2002 Realizadas A Miguel Oger Menaza por Carmen Salamán Que es el libro Que vamos a presentar Próximamente Y decía Menaza Dice Cuando tú escuchas Recitar un poema Dice Porque uno puede estar Y no escucha Pero en el momento Que lo escuchas Ya a partir de ahí Te atrapa la poesía Ya nunca más Puedes renunciar A esa humanidad Que te presenta la poesía Y se puede ser un cobarde Y huir de eso Pero si no Hay algo en ti Que ya Conectó Es como si La roca Esa dura Que hay No sé qué Se 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 ablanda Se rompe Como si uno pudiese Romperla Es la poesía Pero te tenés que ir Digo Que a ti también Te pasa algo parecido Con las canciones ¿No? Que le pones Cantan los poemas Ella baila Tú cantas Ella quería bailar Y cantar Pero por ahora Bueno ya se manda Bueno las dos cantan Bueno Estamos aquí a reunir Sí que es la poesía La que manda ¿No? Que es la poesía Que la Que manda Sí Hay que dejarse llevar Sobre el texto Para que se produzca La canción Digo A nivel de la composición Sobre todo Como la La primera vez Y que mejor La entrega Mejor sale la canción Cuando la canción Sale torcida Pero después también Cuando la canción Sale torcida Al principio Es también No que esté torcida Sino que le falta trabajo Porque claro La primera vez No Claro La poesía También hay que poder Abriendo el camino ¿No? Hay que Hay que Y después también Apropiarse de ese De ese texto Porque claro Cuando lo cantas Y cada vez Entonces Cada vez Poder apropiarse De lo que Va diciendo De todas maneras Se nota Un conocimiento En ti Musical Porque Cuando le pones Música A la pintura Por ejemplo Ajá También acompaña El movimiento Ajá Sí, sí O hay una música De fondo Y el pintor También Está Atravesado Por la música No sé Es que son Es una sensibilidad Artística Yo creo ¿No? Que Te hace como Bajar la La censura Bajar la razón Y estar en ese estado Como himnoide Ajá Que es Cuando uno Escribe Cuando uno Pinta Cuando Sí, porque Sería como Una materialización De lo poético ¿No? Esa expresión Se pone en la materialidad Pero Es Es Eso artístico Es lo poético ¿No? Sí Es la poesía Digamos O O el arte En el Que viene Desde Desde su mundo Desde el comienzo De la humanidad Pero es también Prestarle ¿No? Esa Ese Instrumento Para que se manifieste Sí Pero yo pienso Que En el baile De Virginia Sí que hay una creación ¿No? Como tú dices Primero hay una novedad Por toda la improvisación Que ella hace ¿No? Esa entrega Y bailar sobre la poesía Y todo eso Pero en la interpretación En la composición Y en la interpretación Mucho menos ¿Eh? Mucho menos Que Que la La coreografía Que ella hace Pero mucho menos Que De Creatividad Digo O sí Es algo creativo ¿No? Es decir Que yo me apropio De melodías Ya existentes ¿No? Me apropio De melodías Que ya existen Me intento Empapar De ese poema Y después Lo que sale Pero que no No es una No es nada nuevo Quiero decir Bueno No Ella también Aprendió danza Digamos Ella aprendió flamenco Y lo usa Eso lo tiene Como incorporado Digamos Después Lo creativo Es En la función ¿No? Cada vez Que representa Cada vez Que canta Pero Sí Pero que es una interpretación No es una creación Quiero decir Que uno puede cantar muy bien O cantar a no sé qué O cantar a no sé cuánto Pero no dejar de ser Una interpretación Bueno No seamos tan taxativos Porque una interpretación También es una creación ¿No? Porque viste Cuando salen los discos Interpretados por ¿No? Barenbois Eso es una interpretación Es una cosa No No es de él Se nota Sí, sí Claro Pero que no No haya algo No hay un aporte nuevo Digo Digo que a mí me parece Una diferencia Con el baile de Virginia Que el baile de Virginia Está Todos los que la van a copiar Quiero decir Que es la base De un baile Para que muchos puedan aprender A entregarse al baile Sí, es diferente Bueno, pero tú eres más joven En la canción Pero no es cuestión De la juventud No es cuestión Dos formas del arte La música La danza Pero no es una No es la música Es una interpretación Sí Que a mí me parece genial Digo, sobre todo Que me parece También hay más bailarinas Que Virginia También estuvo Isadora Duncan Estuvo Claro, pero ves Creadoras Que dejaron un estilo Dejaron una marca En la historia del baile ¿No? Como una manera de bailar Donde uno ya puede Que son maestras O maestros Ahí del baile Que uno va Como referencia Para aprender Y eso lo dirá el futuro ¿Qué es lo que estás buscando? ¿La creación absoluta? No, no estoy buscando nada Solamente lo que estoy buscando O lo que estoy buscando Es marcar un poco La diferencia Entre lo que es Una interpretación Utilizar instrumentos De otros Para fabricar algo Digo, pero que Ese algo Es Digo que es Una particularidad Pero es como O tú te parece Que tomando Todos los grandes Paco Ibáñez Sí ¿Te parece que es un creador? Perdón Pero para mí No es un creador Es un interpretador Maravilloso Que me encanta Que aprendí a cantar con él O no sé qué Pero no es un creador Porque canta canciones Digamos O se decir Pero bueno No sé Me parece que George Brassens Me parece que sí Que tiene Su parte de creador Por cómo ponía música Sus textos Bueno Además que eran sus textos Eran sus textos Y además Mira cómo los interpretaba Porque incluso En la composición musical ¿No? Que después él Le copiaron Grandes del jazz Para tomar la musicalidad Que ponía en sus canciones Hicieron cosas de jazz Pero Paco Ibáñez Hacía la música La letra Digamos Cogía una letra Y hacía la música Y ponía la música Sí Y bueno Pero digo Que son músicas Que no son Las notas son siempre las mismas Pero cómo las combinas Es una cosa particular Sí Pero que no son Digo Hay creadores También De la música Muy exigente A mí me parece Que está marcando Una frontera Donde no la hay Porque me acuerdo De María Calas Sí Y en María Calas No inventaba Interpretaba Pero era La creación De esa voz Ahí ¿No? Entonces ¿Por qué restarle Lo creativo En eso que ella hace Con su aparato Con una cosa Que le pertenece Efectivamente Efectivamente ¿Cómo? ¿Qué? No hay una creación Inolvidable Inolvidable Digo porque hablamos De la sublimación Que es la entrega De esa energía Que no importa Que si no Ya es como un menos precio ¿No? Porque ¿No? Cuando es un aprecio En lugar de ser un neurótico Estás produciendo algo Que no solo te beneficia a ti Y te transforma Sino que además Que es algo Que es algo Que le enteras Al mundo Sí, pero yo hacía Yo hacía La comparación Con lo que decíamos ¿No? Que es algo creativo Me anasa ¿No? Me acuerdo que quizás En las entrevistas También hace La diferencia Entre lo que es Lo creativo Y la creación Pero esas canciones No estaban antes Bueno, pero eso Bueno, pero que No estaban antes Pero Digo que El resultado de un trabajo No quiere decir Una creación Elena El resultado de un trabajo Es el resultado De un trabajo Me llevaste a mis 20 años Caminando Por la calle Florida Con el mono Villegas Sí Donde yo discutía Como ti Y como lo que vos decís Y le quería hacer creer Que había una creación Y él me dijo No Todo Todo es combinatoria nueva No hay nada Que no haya estado Ya en el mundo Yo tomo a Bach Y tomo a Sibelius Y tomo No Y de eso hago jazz Pero ya está Entonces ¿Cuál es la creación? ¿Creación de lo nuevo? O creación Sobre lo que ya está Alguien puso la semilla Y no Sí Es un pequeño desvío ¿No? Una cosa Nueva Aunque sean pequeños desvíos Claro Que no se puede abolir Que hay siglos y siglos de música Por ejemplo Ni de poemas Ni temas Que se ha tratado en la poesía Claro Cuando amenaza le dicen Que si fue Autodidacta Con respecto a la pintura Y él Y no sé quién le dice Pero usted tiene No sé cuántos museos En la cabeza Digo que es una cuestión De la cultura Ya viene De un otro Todo viene de un otro ¿Eh? Salvo un invento La máquina de pensar O salvo un invento Sí, pero tampoco es el que Tampoco es él Es una historia de la ciencia Claro La que aparece a través de Sí Que sí No hay generación espontánea Parece, ¿no? No Uno todo lo tuvo que aprender Total Total Que sí Que venimos de otros pensamientos Venimos de otros pensamientos Venimos de otro Y que nos hemos apropiado Del trabajo de otros Para producir nuestra particularidad Pero después hay particularidades Y particularidades Pero eso no es el estilo No es otro renglón Hay particularidades Pero cada uno tiene un estilo Es el estilo Sí ¿No? Es la danza de ella Y no es la de Pilar Y entonces ¿Cuál es lo que haría? Tiene un estilo propio ¿Qué es lo que viene a romper entonces? Porque sí que hay cosas que proponen ¿No? Cuando tomamos ahí a la Calas Que viene con su Bueno, y también porque a ella La comercializaron bien, ¿no? Digo que hay otros O Inma Sumac Que no fue tan comercializada en Europa Por ejemplo Muchísimo menos conocida Y que también tiene su estilo Muy particular y único Pero ¿Cuándo? ¿Dónde está entonces? Creo que son cosas diferentes ¿Qué es lo que hay cosas diferentes? El estilo Es decir, cada uno tiene un estilo Para cantar Para bailar Para moverse Si le pone una particularidad Pero es verdad Que poesía del flamenco Ha generado una ruptura No digo Virginia Baldomino Digo la creación esa Que es una creación de menaza Y que eso ha generado una ruptura ¿No? Entonces, bueno Que son cosas diferentes Que luego cada uno Podemos tener nuestro estilo Para trabajar Para bailar Para cantar Para amar Pero sí Además la determinación Viene del futuro Claro También es el futuro Que estamos Que nos manda A hacer lo que hacemos hoy Sí ¿Cómo va a morir? ¿Cómo va a morir cada uno? Que sí Sí, es el futuro Es la historia además Es quien nos dictamen Bueno Que uno puede llegar a tener prejuicios Llegamos a un punto de melancolía Yo creo que uno puede generar una ruptura también Con su manera de hacer De pensar De pensar De vivir Porque hay una libertad alcanzada Que no se encontraba en otro lugar Claro Porque en el arte ¿Qué paso das? El arte das el paso De alcanzar una libertad Me parece que los grandes artistas Creadores Los que han hecho una marca En la historia De la pintura De la escritura Son los que han producido Una novedad Con respecto Claro Obviamente Existía el mundo antes ¿Pero han hecho algo? ¿Han abierto un nuevo camino? Una nueva puerta Estoy pensando en el cubismo Por ejemplo Que también venía de la representación total Hasta el puntillismo Llegaron Y después viene alguien Y rompe Y sale el cubismo Rompe la imagen Sí Lo veo como un momento Que sobre esa ruptura Se va evolucionando Eso hasta que hay otra ruptura ¿No? Y porque al principio Picasso era representativo Sí ¿No? Copiaba a los chinos Era Era impresionista Sí Y de pronto Algo le aconteció En ese Claro Hay que estar ¿No? Bueno Porque estaba entre otros Pintores ¿No? Que fue una producción grupal También Del cubismo ¿No? Claro Porque no es Que todos empezaron Ahí a hacer cubismo Se Llego Que fue un producto Bueno Un poco como la poesía Del Grupo Cero También ¿No? Menaza es el que ha producido Ese campo Del realismo psíquico Y todos los demás Escribimos en ese En ese campo En ese límite Me parece ¿No? Por lo menos la gente Lo estamos Bueno Que podemos Podemos esperar Que llegamos Al ¿No? Si hablamos del realismo Psíquico Por ejemplo Podemos esperar Que algo tenemos Que algo tenemos que ver Con el realismo psíquico Claro Nosotros estamos trabajando En ese campo Pero el poeta Digamos Que ha creado El que ha producido Un nuevo continente Poético Esmenaza Se rompió Con el realismo mágico Claro Hubo ruptura Porque venía El realismo mágico ¿Cómo se llamaba? El de Cien años de soledad Sí García Barquer Hay realismo ¿No? Mágico Y él dijo No Otro Pero ¿Ves? Hay una apoyatura Realismo Ahora psíquico También había una generación Ahí que estaban haciendo En Argentina ¿No? De poetas Digo que También fue una cosa Grupal ¿No? Aunque luego ya Se constituye Grupo Cero Ya es Totalmente grupal ¿No? Sí Pero Menas Era un escritor Antes Por eso Pero que fue grupal Antes del Grupo Cero Me parece Sí Estaba entre otros Ah sí Claro Estaba Entre poetas Tenía un grupo Eran todos poetas Eran todos poetas Y sí Miles y miren Más referencias Sobre Grupo Cero Que sobre amenaza Una producción Que supera A su Como debe ser Como debe ser Claro Bueno los surrealistas También eran un grupo ¿No? Sin psicoanálisis Sí Sí, que tomaban a Freud pero para la técnica solo, por eso Freud tampoco quiso nunca entrar ahí, por mucho que se lo propusiera. Y luego viene el posmodernismo este que lo proba todo, que lo destroza todo, lo deforma, no acepta nada. Bueno, hay mucho para hablar de estos temas y hay mucho escrito también. Lo que no acepta son los dos grandes discursos del siglo XX, el psicoanálisis y el marxismo, claro, negar eso, se hace todo blandengue, basura del futuro. Claro que es difícil hablar si no se tiene en cuenta la realidad, la realidad de nuestra época son esas dos producciones teóricas fundamentales que nos permiten pensar este tiempo para transformarlo. Hacer distintas lecturas también de la realidad. Claro, pero con aquel que niega esas dos producciones está en otro espacio. Está en otro lugar. No, no se puede hablar, no está en este tiempo. Bueno, hoy no tenemos un tema de conversaciones que ha surgido espontáneamente también, ¿no? Porque los otros días sí hay un tema bien específico que no podemos desbordar, que hay que hablar de eso hasta el final. Ahora le vamos a llamar la generación espontánea. ¿Y por qué rechazan el marxismo, por ejemplo? Porque al Freud, bueno, puedes entender que lo rechazan por el inconsciente. Bueno, y el marxismo peor todavía. ¿Por qué no lo conocen? Porque solo se saben, digamos, efectos de las malas praxis, que es lo que la gente... Sí, pero Rusia, no sé qué. Como si eso fuera el marxismo. Ayer vi, ¿no? Que también en las entrevistas menaza, ¿no? Que dice que la izquierda no soporta, no se ha recuperado, digamos, de lo que llaman los fracasos, ¿no? Ni siquiera fueron fracasos, ya que fueron dictaduras del capitalismo de Estado, ¿no? Claro. Eso no fue el marxismo. Y es verdad que quizá hay gente que no conoce, ¿no? Digo, porque no se leen, no... Pero los Estados están en contra del marxismo porque te quita una venda de los ojos, es que te cuenta como... te describe cómo está organizado todo. Igual que el psicoanálisis te describe cómo funciona un aparato psíquico, la teoría del valor... Pero explica todo, es que todo, todo, todo... Dice Menaza, la burguesía y el proletariado no piensan diferente. Es que unos son los dueños de los medios de producción y los otros están sometidos a los medios de producción, venden su trabajo. Entonces uno está explotado por el otro. Y no está hecho para que el de abajo suba para arriba, está hecho para que quede todo igual. Entonces, claro, no es un... Claro, que el problema entonces es lo del amo y el esclavo. Claro, sí. Es decir, que estamos en esa dualidad y que de ahí todavía no hemos podido salir, ¿no? Sí. Eso es así. También con el arte es... Unos son artistas y porque han sido ahí por obra divina y el otro son el pueblo, ¿no? Cuando, si uno hace el trabajo, todo el mundo puede sublimar, ¿no? Todo el mundo. Sí. Con un trabajo. En este... Hicieron en un teatro de Buenos Aires, abrieron un curso de danza para personas mayores. Entonces están... Son clases de danza clásica. Y vas a ver los cuerpos distintos de mujeres grandes, pero haciendo el relevé, la pirouette, todos los pasos de... Pero viste lo de Pina Bausch. Digo que ella es una que también inauguró, ¿no? Un poco esa... Sí. Porque ella siempre en su... No se fijaba en el cuerpo de la bailarina para hacerla bailar, sino se fijaba en la bailarina, ¿no? Yo creo que esto sí va a tener que ver con el cuerpo, ¿verdad? Bueno, pero que eso es un pensamiento... Hay muchas dictaduras. Hay muchas dictaduras, claro. Son para reprimir a la sexualidad de la gente y no... Qué tiempos. Que no puedan pasar... Pero vamos que cuando quieras hacemos una clase, ¿no? Sí. No, pero es verdad, claro. Hay una compañía de una gente rusa que da aquí danza clásica para personas mayores. Así que no hay que ir a Buenos Aires. No. No hay que salir ni del grupo cero. Yo te la doy y la verdad es que desarrollas un estilo propio y único. Claro, estaría bien eso, ¿eh? La verdad que sí. Primero para darle otra dimensión al cuerpo y luego también para divertirse con eso. Claro, sí. Se va produciendo ese deseo también, esa capacidad. Personas que llevan un montón de años en formación y luego abandonan eso porque le han torturado, pero también por eso la importancia del psicoanálisis, ¿no? Para sostenerse ahí en esa generosidad de la entrega de lo creativo. Pero también son esos estados que no quieren que se socialice la cultura, que se socialice la educación, ¿no? Ahí amenazan las entrevistas, dice que su idea es, y no se deberá en ello, la socialización de la educación, de la salud, del psicoanálisis, que como ideal no se puede renunciar a eso. Una cosa es que los estados, que actualmente no se debe, pero que no se puede renunciar a esa idea de que la educación se puede socializar y se debe y que hay que trabajar para eso. Eso es como por eso le mataron a Tesla, ¿no? Que quería socializar la energía eléctrica gratuita para todo el mundo del planeta. Es que poderse se puede y lo que pasa es que luego se apropian, ¿no? Los capitalistas se apropian de eso como si fuera de ellos y queriendo sacar un rédito, claro, un interés. Claro, pero también porque el obrero quiere ser burgués. Claro. Entonces no quiere que cambie ese sistema. Quiere ocupar el lugar que el otro para poder someter a su vez a otro. Exacto. Porque si no tendría que cambiar su ideología para poder pensar un mundo donde todo el mundo coma, todo el mundo se busque. Porque nos hacen pensar que el comunismo es que unos pocos trabajan para que otros no trabajen y vivan del cuento. Y no es así. No es así. Es un error. Bueno, en Argentina los peronistas están muy mal vistos por eso. La gente contra del peronismo dice que son unos vagos, que quieren vivir sin trabajar. Bueno, los de la derecha en Andalucía han dicho siempre eso. Sí. Que los campesinos viven del PER y de no hacer nada. Miren la historia y miren cómo ha vivido la clase campesina y la clase obrera andaluza, por ejemplo, en ese sector, cómo han mal vivido y cómo se ha abusado de ellos. Entonces, ahora que se le dé una subvención, primero es un resarcimiento de todo el padecimiento histórico al que se ha sometido. Es una necesidad de que haya una reforma agraria, una reforma industrial para que haya trabajos. Es decir, que el planteamiento debe ser otro. No podemos decir por envidiosos que un pobre pueda comer y que sea a tu costa. No. Es que hay injusticias sociales históricas que tienen que ser modificadas. Y mientras tanto, se ayuda a que esas personas puedan comer y vivir. Pero que se malmete porque en realidad todo el mundo quiere someterlo. Quiere someter a otros. Quiere ocupar ese puesto. Claro. Porque entonces hay un burguesa y un proletariado. Claro. Que leía también en Menaza, ¿no? El último párrafo de conciencia inconsciente realidad del Freire en la Canabla 2-1, donde hablaba que todavía creíamos en los demonios, que todavía creíamos en Dios, por eso todos queríamos ser Dios. ¿No? ¿No? En ese afán de querer someter, ¿no? Y además de castigar al otro, ¿no? Todo el pasado fue mejor. Cuando tenemos que construir un futuro mejor con las articulaciones que se han ido produciendo a lo largo de la historia. Claro. Y que va a ser distinto. No va a ser, digo, ya tenemos otras herramientas, otros instrumentos. Pero ahí entra la envidia también, porque él dice, cualquiera que venga nuevo al Grupo Cero en muy poco tiempo va a desbeneficiarse de todo lo que se ha producido en 40 años. Claro. Entonces, como no toleramos ese beneficio para eso, no dejamos que entrenas de nuevo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Nos dice. Pero claro, el que viene nuevo se beneficia. Como yo me voy a morir, voy a destrozar el planeta, ¿no? O como yo me voy a morir, voy a destrozar la empresa para que el otro no se beneficia. O pensar más de las generaciones jóvenes, ¿no? Porque tú también te has, este… Todos nos hemos beneficiado del trabajo previo. Beneficiado del trabajo anterior, si somos cadenas. Y cada vez… Siglos y siglos de trabajo. Claro. Claro. Ayer leía un librito que me regalaron de cuentos de Marcel Schoch. Y en la contratapa decía que ese libro lo había leído Borges y que le había disparado su escritura a Borges. Entonces dije, esto debe ser importante. Entonces me metí a leer los cuentos. Y los cuentos que me contaba mi papá son mejor que los que están ahí. Pero, ¿viste? Como… Claro. A él le sirvió eso. A él le sirvió eso. Bueno, también es el crítico que habla de él. Porque a veces… Marketing miente más. Sí. Dicen cada cosa. Sí. Sí. Pero bueno, que también hay que leer y incluirlo en los cartas. Descartado lo… Claro. Sacás tus conclusiones después. Y algo sacás. Más allá de lo que dices. Está en posición de tomar… Claro, también dice Menaza esa cuestión de que pensar que el campesino no es culto porque no sepa leer. Claro. Es un error. Porque, ¿no? Puede tomar de la herencia cultural un saber que otra persona que dice que es culto o sabe leer no tiene. Entonces que es un prejuicio también. Supongo. Claro. Porque es culto quien está en el mundo, ¿no? Claro. Que digamos que tiene la realidad que puede estar en el mundo, sí. Pero que no como el neurótico que está en su fantasía y que cree que sabe dónde vive. Pero que no se sabe dónde vive. Entonces tiene más que ver, ¿no? Con ese… Bueno. Tenemos que dejarles. Dejamos dejando. Sí. Adiós. Hasta el próximo día. Chao. Soy casi feliz. Canción desesperada. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.